Indicar, conducir, corregir y sobre todo haber tenido la audacia inmensa que es lo que más lo admiro, ingeniero, de haber roto, eso sí, roto y alaban la ruptura de una gente, que rompió la política de Misiones, de que la innovó, de que la abrió a la gente, fue cuando conformó hace 20 años el Frente con toda la Ordena Concólica. Él ha sido muy innovador en eso, ha entendido que era con todos, de que no era tarea de un espacio solo, que eso es imposible. Salíamos de la crisis del 2001, una crisis monumental y se había que tener que apuntar cada gramo de energía que tuviera suelta para sumarla y hacer una masa crítica que pudiera afrontar el futuro. No fue una que al menos, no fue en el futuro, hagamos un poquito de morir, ya tengo edad como para poder decir estas cosas. Nadie aportaba por la renovación, nadie, éramos cinco vatos locos, todo el poder económico en contra, los medios, donde nadie entendía además que era esto, que era hacer una cosa nueva en cuestión de semanas, había que ser muy audaz y muy convencido de lo que se estaba haciendo. Esa convicción es la que nos llevó hasta acá. Y en ese transcurrir en estos 20 años fue siempre buscando modificaciones, nuevos ejes dentro del paradigma de Andrésito y del misionerismo. Todos esos sueños siguen acá, esa historia sigue acá. Durará lo que el pueblo dirá que tenga que durar. Haremos lo imposible para cumplir con esa consigna de primero misiones, segundo misiones y tercero misiones.